Muy bien, vamos a continuar con las conversaciones en estudio. Esta mañana tengo el honor de conversar y también de presentar a Marían Eide, ella es cineasta noruega peruana, que ha tenido tantos largometrajes y cortometrajes que retratan la realidad de nuestro país. Y en esta oportunidad ella va a presentar también un documental que está en competencia justamente en este 19º Festival del Cine de Lima. ¿Cómo está, doña Marían? Buenos días. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. En principio, Dibujando Memorias es el documental que justamente va a competir y que de alguna manera retrata toda esta situación terrible que se vivió con el conflicto interno. Bueno, Dibujando Memorias es un trabajo en conjunto de tres generaciones que están buscando de cómo rescatar la memoria de los pueblos. En ese caso preciso ha sido filmado en el departamento de Huancabelica y son en la comunidad de Saxamarca, en Mesacotra y también en Jasapata-Yahui. Todo lo que pertenece a la nación Chopja. Bueno, parte Chopja porque ya huye Chopja, pero Saxamarca no y Mesacotra tampoco. Ahora, digamos, doña Marían, que esto es un poquito la segunda parte de lo que vimos en un momento con su producción de La vida es una sola donde se abordaba de frente toda la problemática y estas heridas tan fuertes que dejó el conflicto interno. Y en esta parte es como que una evolución en la cual no solamente se reencuentra la memoria y el dolor sino que en otro género, en el documental, usted aborda un poco lo que se debe hacer ahora con esos recuerdos terribles. No tanto lo que se debe hacer, pero lo que es... La vida es una sola era un largometraje o Rayon Pampa, como lo llaman en provincia. Es de una comunidad entre dos fuegos. Y dibujando memorias es más bien buscando cómo contar a las nuevas generaciones pero buscando en conjunto, de una forma creativa, guardando la memoria pero al mismo tiempo también yendo hacia el futuro. ¿Qué es lo que se encontró con los sueños? Los sueños para el futuro. ¿Qué es lo que uno quiere hacer para el futuro? Que es importante también porque el dolor, uno aprende del dolor pero esto hay que avanzar también hacia nuevos horizontes. Ahora, imaginemos que cuando usted fue a Huancablica, a esta zona específica habrá encontrado que en la población no hablaba de lo que había vivido ni mucho menos de repente recordaba o lo recordaba con sus, no sé, miembros de la familia, muchos más jóvenes. Bueno, muchas veces lo que pasa es que la película está dedicada a los que fueron niños en esa época y justamente son los que fueron niños en esa época que están contando a sus propios hijos lo que ellos vivieron. Pero yo descubrí en muchas comunidades y en muchas zonas que los padres no cuentan a sus hijos, ¿no? Yo decía, quizás si lo descubren en conjunto dibujando lo que era la comunidad antes, durante y después. Entonces es un trabajo como colectivo buscando formas de expresión también, ¿no? Y yo creo que eso sí, al inicio los adultos dibujaban muy poco porque era un niño que venía con un adulto pero después los niños venían y decían, pero señorita, señorita, ya no nos dejan dibujar. Pero finalmente ya fue un bonito trabajo sobre lienzos, sobre papeles y muchas partes y las tres comunidades también tienen historias distintas. También se ha hecho, filmado en Huacablica mismo con los familiares de las víctimas de la violencia. Ahora, y de este recoger, porque imaginamos, ¿no? Y usted un poco ya lo cuenta al momento de la elaboración de este documental que primero empezaron con talleres de fotografía y dibujo. Imaginamos que lo que se consiguió habrán sido relatos también muy tristes, muy dolorosos, pero también historias de mucha lucha contra la violencia, de coraje. Yo creo que eso es lo que hay que rescatar porque a veces uno piensa solamente en hay todo ese dolor pero hay que rescatar a todas las personas que sí resistieron, toda la persona finalmente. Uno dice si se terminó la violencia, se terminó la violencia en el país, gran parte por la población, por la misma población que tomaron sus decisiones, que defendieron sus comunidades y a esas personas yo creo que sí hay que darles un gran reconocimiento porque fueron ellos con su coraje, con su valentía, a pesar de su dolor, que siguieron adelante y que también están construyendo el futuro de todo lo que son las regiones del país. Y que en un momento, ¿cómo fue la elaboración de este documental? ¿Hubo recibimiento, acogida por parte de la población cuando ustedes fueron con este proyecto? Bueno, yo siempre trabajo consultando por asamblea. En Saxamarca se presentó el proyecto porque en asamblea, entonces ahí hay votación, lo que se decide, a veces yo viajo varias veces, consulto, dejo y después toman su decisión, cómo va a ser, cómo van a participar, cómo va a ser todo el desenvolvimiento. Pero siempre trabajo, por lo menos en Saxamarca, ese acuerdo de asamblea es en Saxamarca mismo, donde más se ha realizado es en Saxamarca también, donde se estrena el 17 de septiembre y en Huancabelica el 18 de septiembre. Ahora, imaginamos que muchas veces recordar y hablar es muy doloroso y de esta manera, con el dibujo, con los colores, con la pintura, habrá encontrado que es un nuevo recurso como para hablar de lo que pasó, recordarlo y ver justamente juntos ya, toda la familia, una mirada al futuro. Sí, lo que yo quise también con ese documental, yo pensé, si en Saxamarca y en Huancabelica están, no es algo nuevo, pero la generación es un conjunto, eso se podría hacer en otras zonas también. Yo pensé, de repente en otras zonas ven el documental y dicen, bueno, eso pasó en Huancabelica, pero ahora vamos nosotros a dibujar nuestra propia realidad. Y hay zonas antes que sí lo han hecho, yo he visto en Apurima, aquí en las zonas altas, en las comunidades, que eso fue lo que más me impresionó, que habían hecho un tremendo dibujo sobre el futuro. A mí me dijeron, mira, nosotros hicimos ese dibujo, ese lienzo hace tres años, ya hemos hecho tal y tal cosa, pero nos falta hacer tal y tal otra cosa. Era como un plan de desarrollo para su comunidad. O sea, es como si fuese una gran hoja de ruta de las cosas que ellos quieren conseguir. Exacto, sí, pero el dibujo, sí. El dibujo, maravilloso. Ahora, sabemos que regresa en septiembre, en todo caso, para justamente la presentación de ese trabajo que se va a poder ver. Sí, en Huancabelica se estrena en Saxamarca, después en Huancabelica, y después estoy coordinando, tratando de coordinar con el tambo ahí de Jatzapata, y también con Mesacocha, para que se estrenen los lugares de origen. Maravilloso, sería también indispensable poder ver esta producción, este documental, pues a través de La Señal Abierta. Bueno, esta tarde se va a estar en el Cine Alcázar, a las cuatro y media, en la Sala Siete. Ahí se va por segunda vez, dentro del marco del Festival de Cine de Lima, dibujando memorias. Muy bien, cuatro de la tarde en el Cine Alcázar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que sean los éxitos. Gracias.